Y ahora sí, le cedo el micrófono a mi madrina, a ver singular, Pati Chapoy, antes de develar esta placa. Bueno, quiero felicitaciones a esta maravillosa compañía. Y el teatro vive, mi querido Juan, por personas como tú y por todos los que están en el escenario. Y el teatro va a continuar porque hay muchas historias para platicar, para comentar, para que todos ustedes realicen lo que más les gusta, que es estar en este escenario y hacer lo que se tiene que hacer y hacerlo muy bien. Tienes razón, he estado en todas las obras que has producido. Me da muchísimo gusto y mucho orgullo ver cómo cada día haces mejor lo que el día anterior hiciste. Te felicito siempre y bueno, vamos a develar esto. ¡Venga! Una. Una. Dos. Tres. ¡Qué maravilla de placa! Juan Torres Serena, 25 más 8. 8 años en el Teatro Hidalgo. 8 años en el Teatro Hidalgo. No la vamos a leer porque es muy grande, pero están los créditos de esta maravillosa compañía que además está en su programa de mano. Llévenselo de recuerdo, leanles, aplaudenles, mándenles mensajes a sus redes sociales. Y en esta hermosa placa que es la primera del mago, en este proyecto que tanto amo y que además significa tanto para mí, gracias mi querida Patti por hacerme este honor y gracias por develar esta placa. ¡Develó esta placa! ¡Patti Chapoy!